Los integrantes del Consorcio de Aguas Eternas, que actualmente brinda los servicios no esenciales al Parque Nacional Chiripó, brindaron un informe de labores donde se dio a conocer la distribución de los recursos a las tres agrupaciones que lo conforman. Se trata de un aproximado de 63 millones de colones en utilidades que se repartieron a la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chiripó. La actividad se llevó a cabo a mediados de este mes en el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón. La intención del consorcio era realizar un encuentro para promover las actividades que realiza y estuvo presente el director nacional de Inadeco, Harry Regidor, quien destacó el impacto que genera y el liderazgo en el caso de la Asociación de Desarrollo, que impulsa proyectos por cerca a los 24 millones de colones. Esta inversión se concretó en 4 millones de colones, 284 mil colones en proyecto deportivo en San Gerardo de Rivas, proyecto deportivo en Rivas, mejoramiento de la infraestructura de la cocina comunal en Herradura, mejoras a la infraestructura de la Iglesia Católica de la Comunidad de Canán, proyecto de acueducto comunal en San José de Rivas y mejoras a la infraestructura de la Escuela de Talari en Los Ángeles. También 20 millones de colones se invirtieron en ayuda social a personas físicas, patrocinios a ferias artísticas, patrocinios a conteo de aves en el Parque Nacional Chiripó, patrocinios para reinados, patrocinios a actividades sociales de la Asociación de Mujeres de Canán, APROCAN, paquetes escolares y talleres de fortalecimiento de los hogares. Los aportes para el financiamiento fueron dados a conocer durante la actividad para que la población se informara.